Y cuando se divisa la presa, un buen cazador toma su posición y no se mueve por ningún motivo. ¿Entiendes, Pluto? ¡Recuérdalo! ¡No te muevas! ¿Sabes? Esta noche tendremos codornizas asada. Y quizás un gran y jugoso bistec de oso. ¡Frijoles! ¡Ja! ¡Vamos, Pluto! ¡Vamos, Pluto! ¡Vamos, Pluto! ¡Vamos, Pluto! ¡Shh! ¡Pluto! Ya veo que te crees muy inteligente, ¿verdad? Pues, no lo eres. Te dije que no te movieras, perro tonto. Eres un perro de caza que solo espanta a las presas. ¿No tienes cerebro para pensar? No, seguramente no. ¡Algodón es lo que tienes adentro! ¡Me avergüenzas! ¡Eres un bobo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, olvídalo, Pluto! ¡Olvídalo! ¡No puedo enojarme contigo! ¡Oh! 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 ¡Ya basta! ¡Tranquilízate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jamás aprenderás, ¿verdad? ¡Ahora mírame! ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Así! ¡Ahora mírame! ¡Ves! ¡Inténtalo tú! ¡Eso es! ¡Muy bien! Pero recuerda, suceda lo que suceda, no te muevas. ¡Vamos! ¡No te alejes! ¡No hagas ruido, Pluto! ¡Tranquilo, Pluto! ¡No falta mucho, amigo! ¡No te alejes! ¡No te alejes! ¡Ya deja de molestar! ¡Fíjate por dónde vas, tonto! ¡Mira eso! ¡Mira, Pluto! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Verdad? Es decir, no eres tú. Yo pensé que eras Pluto, pero... ¿Pero no eres Pluto? ¡Tú eres tú! ¿Verdad? Bueno, yo soy el ratón Mickey. ¿Ya sabes? ¿El ratón Mickey? Espero que hayas oído... ¡De mí! ¡Oh, esto! ¡Ah! ¿No está cargada? ¡Ah! ¿Quién la cargó? ¡Fue una broma de mal gusto! ¡Alguien pudo salir herido! ¡Ah! Bueno... Solo estábamos cazando osos. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Pájaros! ¡Ah, sí! ¡Solamente avestruces! ¡Nada muy grande! ¡Pequeños, simples, insignificantes avestruces! ¿Entiendes? No entiendes. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Espera un momento, señor oso! ¡Solo pasábamos por aquí! ¡Puedo explicárselo todo! ¡Si usted... ¡Ah! ¡Puede! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Espera, Pluto! ¡Horra! ¡Horra! ¡Frijones! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Gracias!